A partir de este momento trataremos de FOXP3, que es el nombre del factor de transcripción y del gen que lo codifica. Esta proteína es esencial para la producción y función de interreguladoras. El gen FOXP3 pertenece a una familia de genes llamada FOX y está localizada en el brazo corto del cromosoma X en la posición 1123. FOXP3 está formado por 11 exones que codifican una proteína de 431 aminoácidos y el inicio de la transcripción es regulado por una secuencia promotora conservada que se encuentra corriente arriba del inicio de la transcripción o TSS. Como vemos en la figura, la transcripción no se alcanza por un único factor. Existen muchos factores de transcripción que coordinan actividades desde diferentes vías para la expresión del gen. La región promotora es necesaria para el control directo de la expresión genética. Las mutaciones en los puntos de unión a factores de transcripción disminuyen la actividad del promotor. Además del promotor, hay tres regiones no codificantes que promueven la expresión del gen a unirse a diversos factores de transcripción. Estas regiones, CNS2, mantienen la expresión de FOXP3 en T reguladoras. CNS3 facilita la transcripción del gen y la generación de T reguladoras. CNS1 tiene sitios de unión a los factores SMAD3 y NFAT, que es un sensor de factor de crecimiento y transformación beta y potenciador de la transcripción. Algunas moléculas reguladoras de la expresión de FOXP3 son la interleucina 2, que aumenta el número de células T reguladoras y la transcripción del gen. El factor de crecimiento y transformación beta, asociada a T reguladoras, induce la transcripción de FOXP3 y convierte células T cooperadoras naturales a T reguladoras. Y el factor de necrosis tumoral soluble, que disminuye la transcripción y expresión de FOXP3, regulando a la baja la función de T reguladoras. Otras moléculas inductoras de FOXP3 son los estrógenos y las prostaglandinas. SMAD forma parte de las vías de señalización del factor de crecimiento y transformación beta. La unión del factor beta con su receptor, fosforila SMAD2 y 3 para que sea traslocado al núcleo, y la inducción de la transcripción a unirse a la región S1. El tratamiento con rapamicina y el factor beta aumenta la fosforilación de SMAD3 y la expresión de FOXP3. Los metabolitos de la vitamina A aumentan la traslocación de SMAD al núcleo y de esta forma mantienen la homeostasis del sistema inmune, sobre todo en las mucosas. ID3 es un factor de transcripción que participa en la señalización del factor beta. Modelos animales deficientes de esta proteína desarrollan un síndrome autoinmune similar a Sjogren, con disminución de células T reguladoras en el vaso, en el timo y en el tejido linfoide periférico. La transcripción de genes requiere, además de elementos activadores, requiere también de la eliminación de silenciadores. En el caso de FOXP3, el factor beta aumenta la unión de E2A al promotor y GATA3 inhibe la expresión del gen. Para que el gen se exprese, es necesario remover GATA3 del promotor. Otros factores de transcripción que también participan son la proteína activadora 1, el factor nuclear de células T activadas, las proteínas FOXO y RUNX. Además de FOXP3, la estabilidad del gen es también controlada por microRNAs y RUNX. La interleucina C y la interleucina 4 y TCR suprimen FOXP3 a través de STAT3, GATA3 y MTOR. MTOR fosforilado previene la inducción de FOXP3 por el factor beta. Es importante hacer notar que la rapamicina de fosforila a MTOR. Los mecanismos epigenéticos que inducen y mantienen la expresión de FOXP3 se heredan de generación a generación y pueden variar en cada individuo y podrían utilizarse como blancos terapéuticos. Entre estos, la acetilación de la histona que hace el nucleosoma una estructura laxa y accesible a factores de transcripción. FOXP3 puede ser regulado epigenéticamente a través de islas de citosina guanina en la región promotora y en secuencias conservadas no codificadoras S2. La región promotora contiene motivos CPG de metilados y se asocia a histonas acetiladas, lo que la hace más accesible a factores de transcripción FOXP3, CBF-beta y RUNX. Estas regiones mantienen la expresión duradera del gen asegurando la función supresora de las T reguladoras naturales. Algunos fármacos, como la simvastatina, demetilan esta región, induciendo a una población más estable de células reguladoras. Durante la diferenciación de T reguladoras, hay señales extracelulares que inducen a la expresión de FOXP3. En etapas tempranas, el locus permanece parcialmente hipometilado y la expresión inducida del gen puede bloquearse por señales inflamatorias. Gradualmente se puede perder la metilación hasta que se demetila completamente y en este momento FOXP3 y otros factores se unen al gen e inducen a su propia transcripción comprometiendo la función T reguladora. Como puede observar en esta imagen, los patrones de demetilación son diferentes en T reguladoras naturales y T reguladoras inducidas. Como consecuencia, la expresión de FOXP3 es sostenida en las primeras y transitoria en las siguientes. Es importante hacer notar que a pesar de las señales externas, si el factor de transcripción se encuentra con una cromatina muy cerrada en la región promotora, se restringe la diferenciación a T reguladoras. Se ha descrito diferentes familias de factores de transcripción y se agrupan según su estructura. En proteínas con hélice, giro hélice, proteínas con dedo de zinc, proteínas con cremallera de leucina y proteínas con hélice, bucle hélice. FOXP3 pertenece a la familia de hélice, giro hélice. Los factores de transcripción de la familia FOX participan en la expresión de genes reguladores del crecimiento celular y el desarrollo embrionario. Las mutaciones de estos factores se han asociado a trastornos proliferativos como cáncer de pulmón, mama y estómago, trastornos de desarrollo neuronal, enfermedades autoinmunes, tumores de laringe y riñón. Debido a que FOXP3 es una proteína intracelular, su detección no es fácil. Uno de los métodos más utilizados es la cuantificación de RNA mensajero, western blood, PCR en tiempo real, inmunohistoquímica del tejido y citometría de flujo. En esta imagen puede apreciar la estructura de la proteína. Una región rige en prolina, seguida de un dedo de zinc y una cremallera de leucina. El dominio forkhead de unión al DNA se encuentra en el extremo carboxy terminal de la molécula. FOXP3 fue identificado por primera vez en ratones Scorfi. Estos ratones padecen de dermatitis, pérdida de peso, linfaenopatía, cepatosplenomegalia, diarrea y mala absorción y mueren durante las primeras semanas de vida. Brunco y colaboradores reportaron una mutación en el gen debido a una inserción de dos pares de bases que altera todo el marco de lectura, generando una proteína no funcional porque carece de dominio de unión al DNA. En humanos se ha descrito 20 mutaciones de FOXP3 y estas mutaciones se manifiestan como síndrome de irregulación inmune, poliendocrinopatía y enteropatía ligada a X o IPEX. Los pacientes presentan tiroiditis, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, dermatitis y o alergia severa a alimentos. Las mutaciones se han descrito principalmente en el dominio de unión al DNA, pero también se han reportado otras mutaciones en la región rica en prolina, en la cremallera de leucina y en regiones promatorias y potenciadoras. El tratamiento de IPEX con ciclosporina, tacrolimus y glucocorticoides ha sido poco satisfactorio. Actualmente el tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea y en un futuro la reconstitución inmune con células autólogas CD4 positivas, CD25 positivas y FOXP3 positivas. Las células T que expresan FOXP3 ejercen su función reguladora a través de diversos mecanismos efectores. A la unirse a regiones promotoras de genes regula la alta CTLA4 o GITR y galectina 1 que induce apoptosis de los linfocitos T. Además modifica la expresión de citoquinas, suprime la producción de citoquinas proinflamatorias e induce a la producción de citoquinas supresoras. También promueve la expresión de FOXP3. Coopera con los factores NFAT y RUNX regulando la expresión genética y es un represor transcripcional de citoquinas, modificando la histona acetiltransferasa o la desacetilasa de histona clase 2. El concepto T reguladoras y FOXP3 tiene otras implicaciones. La importancia de las T reguladoras en control de autoinmunidad no se asocia únicamente a enfermedades letales por carencia de estas. Se ha descrito diversos polimorfismos de FOXP3 en pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis, psoriasis, diabetes mellitus tipo 1, miastenia gravis, esclerosis múltiple y cirrosis biliar primaria. Normalmente la autoinmunidad debería de ser suprimida por una población normal de T reguladoras. En inflamación, los receptores que toleran el trasplante tienen una población más alta de T reguladoras circulantes. En enfermedades infecciosas, protegen de procesos autoinmunes e inflamatorios, por ejemplo en infecciones con herpes virus 2, el virus de la coriomeningitis linfocítica y toxoplasmosis. Y su evaluación mejora la depuración de antígenos en caso de infecciones por listeria, salmonella y micobacterias. Las T reguladoras en cáncer son inhibidores potentes de la respuesta inmune. El acúmulo de estas células usualmente se asocia a pronóstico pobre de carcinomas porque aumenta la progresión del tumor, induce apoptosis de las células dendríticas inhibiendo la sensibilización de células citotóxicas y debido a la respuesta inflamatoria que ocurriría si la depresión de T reguladoras es sistémica, la modulación de T reguladoras en tumores debería de ser local. El conocimiento de los mecanismos de regulación de la respuesta inmune permite una mejor comprensión de la biología de la autoinmunidad y el diseño de nuevos fármacos. La rapamicina, los glucocorticoides aumentan la expresión de FOXP3. Los anticuerpos monoclonales anti-TNF inducen a una nueva población de T reguladoras. La ciclosporina, el tacrolimus y monoclonales anti-CD25 inhiben la transcripción de FOXP3. Esto sugiere que algunos inmunosupresores podrían evitar la aparición de mecanismos de tolerancia. En este momento podemos concluir que los linfocitos T reguladores son necesarios para mantener la homeostasis del sistema inmune, que la disfunción de estas células se manifiesta como fenómenos autoinmunes y algunas veces fatales, que en el desarrollo de estas células interviene el factor de transcripción FOXP3. En la regulación del gen FOXP3 participa una serie de moléculas solubles, factores de transcripción y epigenéticos que determinan su expresión o su supresión. Los fármacos que modulan las regidas de expresión o represión de FOXP3 pueden utilizarse para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, alérgicas y cáncer. Gracias por ver el video.